¿Qué es la salud de las personas que padecen? Que padecen de esta condición médica vulnerable. Estamos legislando esta noche para todos los trabajadores del sector público, pero también del sector privado. Que tengan enfermedades crónicas degenerativas. Mujeres en estado de embarazo de alto riesgo, personas con enfermedades, renal crónico descompensada, personas trasplantadas, personas con hipertensión arterial sistémica y pulmonar complicada descompensada. Personas diagnosticadas y que están en tratamiento con cáncer. También aquellas que tienen tratamientos inmunosupresores. Personas con enfermedades pulmonares crónicas descompensadas, con obesidad mórbida, pero también con personas convalescientes de COVID-19 en su primer mes de recuperación. Somos responsables en el legislar por este grupo, por este grupo poblacional que realmente se podría exponer más su vida y su salud al entrar en contacto al contagio del COVID-19. Hay que recordar y lamentar que estamos ante una reapertura económica que no ha sido controlada ni ordenada por la falta de voluntad política de parte de este gobierno de Bukele. Hay que decirlo, se ha perdido tiempo. Sobre todo, hemos dicho que en esta emergencia lo que ha prevalecido es la vulneración de los derechos humanos de la población. Y ya era demasiado seguir vulnerando estos derechos humanos con este grupo poblacional. Tenemos entonces que dar esa protección a esa salud integral de la población salvadoreña que padece de estas enfermedades crónicas y que están descompensadas. Hay que recordar que en este país han pasado ya cinco meses en donde no hay dentro del sistema sanitario consultas externas. Y por lo tanto, a pesar que tienen estas enfermedades, todavía siguen más vulnerables porque no han tenido un control médico recientemente. Así que enhorabuena que ahora hemos aprobado esto. Yo realmente estamos como grupo parlamentario del FMLN, que también tuvimos una moción y que fue estudiada en la Comisión de Salud, pero que ahora reúne esta iniciativa, todos los componentes integrales para darle realmente ese beneficio a este grupo. Y hay que decirlo, aquí estamos legisladores, diputados y diputadas por la defensa de la vida y la salud del pueblo salvadoreño.